Hola, si pensamos en incorporar instrumentos que nos brindan las tecnologías como puede ser el porfolio, la pregunta sería, ¿cómo superar la percepción general que arrastran las tecnologías sobre precisamente su debilidad al momento de evaluar? Porque se la compara precisamente con lo que pasa, y realmente no pasa, en la presencialidad.